Estamos presenciando los octavos de final de Cincinnati 2012. De azul tenemos a Gustavo Bruso enfrentándose a Guillermo Buján. Noche ventosa en caballito, en las canchas de ferro. Tenemos un saque. Vamos al fondo. Se le ha ido esa pelota a Buján. Saca a Bruzo. Se queja a Bruzo porque se le ha ido esa pelota larga. Se le ha ido esa pelota. Se le ha ido esa pelota. Juego con muchas pelotas largas. Llega con lo justo bruso. Ahora es el turno de Buján. Empieza el servicio. Falta. Doble falta. Estar. Doble falta. Doble falta. Trat. Se le ha ido larga esa pelota a Wuhan Es un juego con muchas pelotas largas No se acercan a la red Nueva falta de Wuhan Mucho ida y vuelta Wuhan insistiendo con su revés Brusso en cambio insiste con el drive Con lo justo alcanza a responder Wuhan Se acerca a la red Brusso Pero esa pelota está afuera Gracias por ver el video Gracias por ver el video